La ciudad sin vicio y con carrera, pero el ha sido cantante y el fin no solo salga el La cámara me dice y muy clarito a ti te lo explica Sauna con gusto lo pico, mariquita lo serás tú Quédame un rostro y demás, o con la encuerda iluminaría Buenas noches pueblo, he tomado el poder, porque vamos a renacer Os engañó el gobierno, os coméis a sus concejales Y yo me comí el cumple del negro, en semifinales Pueblo, el libertinaje que hay en esta juventud Si hasta yo la conocí en un taxi, y camino del club Así que se acabaron las fiestas, las navidades, la feria y los carnavales Se acabaron los carnavales, se acabaron los carnavales, se acabaron los carnavales Todo el mundo a mí me sonríe, todo el mundo a mí me saluda Pero cuando me doy la vuelta se escucha Y el mío, ser un gran dictador No hay tarea fácil La primera vez que tomé el Senado Yo me tropecé, me caí de lado Así que llegué al poder, dando un golpe de costado Conmigo todo el mundo curra y nadie está parado Nadie se parte una pierna y no hay nadie constipado Pero tú tranquilo que si estás malo no pasa nada Yo ahora firmo este papel que le doy la baja Todo el mundo a mí me sonríe, todo el mundo a mí me saluda Pero cuando me doy la vuelta se escucha Y el hijo de puta Yo hice cosas buenas, yo no soy tan malo Yo le corté el brazo izquierdo a mis ciudadanos Los derechos humanos Todo el mundo a mí me sonríe, todo el mundo a mí me saluda Pero que nadie se confunda que soy una persona normal Que Hitler pintaba cuadros Ese era un cabrón Y dejo tu hospital Ese era un cabrón Cada fin tenía 600 mujeres Ese era un cabrón Y esta Monsolive Ese era un cabrón Y esta Quiñón Ese era un cabrón Y esta Hugo Chávez Ese era un cabrón Y gente quería contarles a ustedes ¡Españoles! Ese era un cabrón Que suenen las correntas Porque los F de Estado Acaban de llegar ¡Tol mundo firme! ¿Qué pasa? Yo me olvido De cada casa ¡Aplaudito al mundo! El jefe del Estado Español Se dispone a inaugurar Las fiestas de este año ¡Españoles! ¡El carnaval de Badajoz! ¡Ha vuelto! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muchas gracias Francis ¡Dámenos! ¡Chao chavales! Voy a formar Voy a formar Voy a formar el mayor ejército Que nunca se haya visto Uno de cada cien ciudadanos Tendrá que alistarse O si no yo los obligo Porque así seremos invencibles La nación más poderosa Dejamos hasta el Caribe Y van a cobrar Tres veces más Que los demás Para que estén bien preparados Lo que haga falta Les daré Para que se entrenen bien Ordenadores Edificios Y coches con wifi Mmm Mejor una bici Un ejército preparado De maestros y profesores Armados hasta la ceja Con sus libros y sus lecciones Y que nunca lleguen Títulos y metralletas Y que eduquen a los chavales Con la palabra La cultura, el pensamiento Y la tolerancia Y así tendremos Un futuro más digno Con mi libro Y mi maestro Al mundo liberé De guerra y panatismo Compañeros Compañeras ¿Cuánta gente se instala Para solo vender ocho estradas? ¡Vamos! 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 El gafa está con el San Sirena, mirando un pasacalle, que se les ha ocurrido. Y los pendientes de cada traje, ponte bien esa camisa, va mimando los detalles. Cantan y mi Carlos, caja y bombo al compás, repasan una cuarteta. Jorge recordando un punteado, Juan Quirolo preparado. Miguel con Chupito, Juli nervioso y los figurantes, tan importante. Marco esta luna quinita, pone tu plécito nuevo, pendiente de no olvidarse. Vitor con la bobada, enciende un cigarrillo para relajarse. A Bernardo está con Zaino, mirando un coro. Señores que ya abren cortinas, a darlo todo. Un año más, otra final o de siempre. Que empiezan los carnavales, me vuelvo a llenar. ¿Qué más le pido a este viernes? Oye, esta noche, ¿por dónde la movida? ¡Hola, cubana! ¡En la calle la bomba! ¡Eh, cabrones! ¡Me da hasta miedo! Me da hasta miedo, venirme un gin toní con hielo, le echarme vino y le echaré en el con, pimienta rosa y azafrán. Cuando te lo pones, lo que te apetece es mojar. Me fui a un bar de queso que ponen los gin toní con hielo. Y me dijo el tío, ¿quiere esta ginebra? Viene destilada con bambú canario. Yo soy un hombre, a mí me pone un labio. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabrón que está hecho! Y el tío va y me cobra veinte pavos. Le dije, chico, creo que te has pasado. Le he puesto en el doy su gin toní preparado. Pero un viejo como usted, que va a saber mal enojado. Me puse un guante de piel dorado. Le di un guantazo, pero un guantazo bien preparado. Yo salgo en la historia por las dos guerras mundiales y los países que conquisten. Que salgan los carnavales, ya depende de mi mujer. Viendo con balsa. Viendo con balsa, me he fijado para la batalla. Su movimiento puedo utilizarlo, que ya puse en mi batallón. Los lobos van atrás con el tambor. La última vez que me atacaron, había bombas por todos lados. Le enseñé a mi hombre lo que vengo a ir. Uno a la derecha, otro pa' la izquierda. Murieron muchos cuando dábamos la vuelta. ¡Qué cabrón está hecho! Como el baile cuando tiraban flechas. Mora Cantana disparando la escopeta. Como el Caribe cuando querían defenderse. Y después de siete horas de una guerra, vida o muerte. El coronel me dijo presidio. Hemos perdido, pero tenemos tercera presidio. Yo salgo en la historia por las dos guerras mundiales y los países que conquisten. Que salgan los carnavales ya, depende de mi mujer. ¡Vamos, chavales! Bueno, antes de empezar, me gustaría decir que con la presentadora me he comido un mojón. Tercer congreso de dictadores mundiales. ¿Quién viene? Alemania me lo confirmó. ¡Mirá el Castro! ¡Cuba también llegó! ¡Por Castro, Nini! ¡Busolini se presentó! ¡Yulere, yulere! ¡Oh! ¡Francó a la friquiñu! ¡Oh! ¡Y se polvó la puñetera! ¡Ha llegado la prohibición! ¡Aquí será lo que yo quiera! ¡La libertad se acabó! ¡Segura hay manifestaciones! ¡Sieco que hay de dos! ¡Que sea buen gobernante, que ayude al inmigrante, que da ayudas sociales! ¡Que ni, 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 ni! ¡Yo soy un intolerante! ¡Pero solo hacienda cosas a la harina y al huevo y también a la, la cosa! ¡Voy a cerrar los bares y a cerrar discotecas! ¡O voy a quitar el móvil o voy a gastar los megas! ¡Y quita ya la gozabera y pon una de rafaela! Tengo un amigo con un hermano, crecimos juntos, nos criamos desde chicos A ese amigo nadie lo toca y lo respetan o se la ven conmigo Y un día me dijo, tomando café Yo quiero al pueblo libre, ¡qué dolor, qué dolor! Y una democracia, ¡qué dolor, qué dolor! Y yo le dije, tranquilo, venga, no pasa nada Y como eres mi amigo, te voy a perdonar Pero cosas de la vida, cuando sales de casa Baile, flota el coche de casualidad Y yo que soy de lo malo Quisiera volverme bueno Quisiera volverme bueno Pero es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo Si le gusta el reggaetón, dale Por un pendiente en la nariz, dale Los pantalones por aquí, dale Un moñito puesto a vint, dale Pero si él tiene dos o tres carreras Se marcha un verano a salvar la selva Tiene una medalla de buen ciudadano Le salvó la vida a 14 campeanos Me cubrió la cura de dos enfermedades Tiene un refugio a salvar animales Si le gusta el reggaetón, dale Los pantalones por aquí, dale En los carteles han puesto un nombre Que no lo puedo mirar Para Obama y Ola, para Obama y Ola Y yo no sé qué tendrá ese hombre Que no me puede, por un arma nuclear Él me quiere detener Para Obama no te lo tome de esa manera Tengo una bomba como la puede tener cualquiera Para Obama, corazón mío Yo te lo juro que no la uso ni una vez Yo ya he cambiado mucho Me he dado cuenta con la edad Que discutir no tiene buen final Que discutir no tiene buen final Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Lo maté A las tres de la mañana Lo maté Y oigo una fiesta y me tiro para allá A ver qué coño es lo que pasa Abro la puerta y nada más entrar Se me acerca una mulata Y cubata y canuto pa' cubar Y ya el micro agarré Ahora que estamos tan agustitos Tan agustitos Tan agustitos Tú ves Ahora que estamos tan agustitos A su puta casa a todo el mundo Qué bien se ve Le adelanto No me importa quién sea usted Confiéseme Ha sido usted travieso alguna vez Desde aquí ya puedo percibir Que usted huele a peligro Y si me invita una copa Y me acerco a su boca Si me roba un besito Para mí no es delito Se lo voy a decir Aunque parezca imprudente En realidad soy así Dictador indecente Un mitin voy a dar yo Voy a dar yo Y qué nervioso Estoy yo Estoy yo Es que mi persona Me asoma el balcón La plaza va rotada El pueblo está hundido Hay que levantarlo Hoy con mis palabras No hay sanidad No hay libertad No hay libertad Y ahora que digo Y le echo cojones A todos los ánimos Pueblo Pueblo Se venen venen Pon poro pon Pueblo Pueblo Aplausos para ustedes La dictadura que te impuesto esta noche Como cualquier dictadura tiene punto y final Y no permitas que te griten, que te mantén A no ser que te vaya muy mal Solamente te pido que no seas como yo Que a la vida nunca le di colores Así que voy a ser bueno que no salga de aquí Esta noche te permito que te rías de mí Ya no vamos, ya no vamos, ya no vamos, ya no vamos Venga amigos, que tenemos que ir Solote, la ONU, que están en camerinos Ya no vamos, ya no vamos, ya no vamos, ya no vamos Quiero quedarme, pero mi vida es dura Ya tengo problemas, estoy en boca y captura Ya no vamos, ya no vamos, ya no vamos Ya no vamos, ya no vamos, ya no vamos Ya no vamos, ya no vamos, ya no vamos Ya no vamos ya que pasa Lo mejor pido De cada casa ¡Aplaudito al mundo!